y y le va gracias por hacer pero pues ya sabes quién es el que manda tú no tiene que estar renegando people es salpicón hecho por por la hul y la león le vamos a dar crédito es pura verdura que se vayan a la verga lo que digan no se juega a su chingada madre venga a tu reino thanks venga a tu reino le echas el frijol puerco estilo sinaloa le dejas caer el salpicón quesito que importante para todos se usa la salsa brujería y luego se le pega un mordidón así mire mmm 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 mmm